Clubhouse, luego el juego de anoche. No, la mentalidad siempre es buscar la manera de producir y tratar de ganar, hacer lo que se quiera, estar trabajando fuerte, estamos poniendo toda dedicación, todo esfuerzo para poder llevar esa producción ahí, el terreno del juego y obtener la victoria. ¿Alguien te sorprendió que no hubiera sido elegido por la Secretaría Soledad? Mirando desde el punto de vista, ahora no, ¿sabes por qué? Lo dije que sí, pero ahora digo que no, porque cada quien coge el draft, lo que necesita, y como cada quien necesita lo que necesita, estamos aquí, San Francisco me dio la oportunidad y estamos aquí, gracias a Dios. Y en cuanto a tu duración, ¿se mantiene lo que habías dicho de que vas hasta donde puedas jugar? Día a día, estamos el día a día, porque como digo, cada día trae su propio fan y venimos aquí a jugar con todo, hasta que Dios quiera. En ese mismo sentido, y te tengo que hacer esta pregunta, tú conoces a Frankie Montaz, ¿sabes quién es Frankie Montaz? ¿Cómo es el lanzador? ¿El lanzador Frankie Montaz? Oh, oh, no, 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 un tremendo lanzador, agradecido y aquí estamos para ganar, eso es lo que se quiere. ¿Alguien te dijo que Frankie ahora va a ser compañero tuyo en Cincinnati? Justamente acaban de anunciar la contratación por parte del equipo. Ah, pues no sabía, de verdad que no, no sabía, tremendo, tremendo brazo, tremendo brazo, agradecido de tenerlo allá. Chacho, yo y Frankie venimos jugando de doble A, clase A fuerte, y viendo el progreso, tú sabes, el tipo tiene un stuff que si nos pone todo en conjunto, puede tener un tremendo año para nosotros. Candelario, con tu nuevo equipo de Cincinnati, ¿qué posición tú vas a estar jugando? ¿Primero o tercera? Tercera base, primera y un poco de DH, esperemos la necesidad del equipo, y ahí estaré yo para ayudar a mi equipo a ganar. Sí. Lindyalo, estáis bien. Una fuert eitherqu面os desde el mismo jugador de San Francisco metálico por dest res libro y así es�� que pueda darse cualificarse. ¡A pesar no! 唉, rástro... Gracias. ¡Ve a mi equipo diciendo! Adieu, que me qued Islamic! Bienvenidos!